Hola, mi nombre es Ángela y hoy te quiero contar un poco sobre nuestro proyecto. ¿De qué se trata Nutriendo Encuentros? El Festival del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina es un encuentro de formación y promoción sociocultural que se lleva a cabo desde 2005 en la ciudad de Chascomús. Desde entonces ha contado con la participación de más de 3.000 niños y niñas jóvenes de entre 7 y 25 años, junto a docentes y formadores de todo el país. Nutriendo Encuentros permitirá ofrecer a los 550 participantes de esta enriquecedora experiencia humana y musical una alimentación equilibrada y de calidad, siguiendo los criterios de nutrición saludable. Con este fin, se brindarán jornadas y talleres gratuitos de nutrición saludable y gestión de alimentos, a cargos de referentes en la materia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!